¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, voy a devolver la llave automática para la barrera que me dejaron aquí en recepción. ¡Pues listo! ¡Vamos! Voy a ver si encontrará una cafetería abierta y me tomo otro café con leche y una dosis de pastitas. Bueno, hoy me he permitido un pecadillo. No sé si lo acabaré pagando. Ya me he pegado un desayunito en aquel bar de allí. Y ahora voy a continuar hasta Olite. Estoy en Vitoria en este momento. Tengo fresco. Me voy a poner esta chaqueta que ya la había dejado arriba porque preveía que la iba a utilizar. Esta me da abrigo y además si empieza a llover es impermeable. Pero en previsión llevo un traje de agua, como Dios manda. De plástico puro. Pues listo, chicos. Continuamos. Rumbo a Olite. Vamos a ver. 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 Pues vamos a ver. Vamos a ver y vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. heladas. Las balas de paja, tal como habéis estado viendo, hay algunas, las clásicas, que son cuadradas y estas enormes, que son redondas. Estas creo que son más baratas de hacer, pero tienen el inconveniente de que son mucho más difíciles de apilar. Pues hala, seguimos. Bueno, el sol ya se deja ver entre las nubes y empieza a hacer calor, así que me voy a quitar esta última capa que me he puesto. Yo no sé si estos tirasoles serán operativos o no, no lo parece. Parece que no han hecho, o bueno, no lo sé, a ver. Sí, tienen sus pipitas. Sí, supongo que sí. Estarán a punto de recolectarlos. Mirar el paisaje que nos rodea. Allí al fondo un pueblecito. Y aquí detrás mí otro. Y mi carri adornando el paisaje. Esta mañana la noto redonda. Como no hace viento, que hace que el ruido sea más fuerte, pues se oye nítidamente el motor y se le oye rodar con mucha facilidad. La moto la verdad se está portando bien. Le estoy comprobando el aceite. Creo que en los más de 2000 kilómetros que le he hecho solo le he añadido un mínimo chorrito, o sea que prácticamente no gasta nada de aceite. Eso es muy buena señal. Ha salido el sol y el frío se ha convertido en calor. Seguimos. Estoy en la plaza de este pueblecito. Es una plaza donde está la iglesia y el ayuntamiento y el consultorio médico en la parte de abajo o una de las dependencias anexas al ayuntamiento. Este es un pueblo muy pequeñito. Cuentecitas gemelas del año 1925. Como este agua que llevo es del camping, debo suponer que esta como mínimo es igual a lo mejor. Y además estará más fresquita. Qué te dedicas al transporte. Joder, qué te dedicas al transporte. Al transporte de viajeros. O sea, yo soy el viajero. ¿Te crees mallorquín? Bueno, soy murciano, pero llevo tantos años en Mallorca que se me puede considerar mallorquín. Y nada, y te organizaste esto, dices, venga. Claro, es cuestión de viajar despacito. Sí, no, muy bien. ¿De qué actividad tiene esta? 125. Con 125 se puede viajar al fin del mundo. Bueno, pues nada. Venga, hasta luego. Es la iglesia de Santa María de los Arcos. Vamos a entrar, aprovechando que está abierta. Hay muy poca luz. Es una pena porque es increíble. ¿Es español? Sí. Murciano, mallorquín. Muy bien. Bueno, la señora que cuida esto, le hemos dado a la iluminación para que se ilumine la iglesia, pero va explicando poco a poco cada retablo. Ha dicho la señora que cuando esté iluminado del altar mayor, que me avisará. Qué bonito. Este es un claustro gótico y todo esto perdido en un pueblecito navarro que se llama Los Arcos. La iglesia me ha sorprendido un montón. Es precioso. Sí, ya voy, ya. Ya se ilumina. Gracias. Espectacular. Estilo barroco. Año 1668. Autor de la traza, Dio Rechazo. Discípulo de la salvadora de la izquierda, vecina de Los Arcos. Las callecitas del pueblo de Los Arcos. Y su plaza. Con su increíble iglesia. Bueno, voy a continuar. Un descansito aquí. Nos quedan 49 kilómetros para llegar a Olite. He parado aquí. Al lado de este noval. Lleno de prometedoras nueces. Seguimos hacia Olite. Bueno, vamos a continuar. Gracias, señor. ¿Lle ponemos? Llena, ¿no? 95. Sí. Por el de aquí, de Lorín, que tiene vida el pueblo. Tiene 1.700 habitantes. Vaya, los fines de semana a eso se junta más gente y viene sobre todo gente de Gisputa, que hay aislado pueblo, que tienen cabañas, huertas y por aquí. Toda esta zona es muy bonita, muy bonita. No sé cómo de aislada estará y los problemas que tendrá. En invierno, a partir de las 5 de la tarde, no hay un alma por la calle, no hay ni gatos. Ya, ya lo imagino. Bueno, ya tenemos el depósito lleno y continuamos. Estamos a 39 kilómetros y son ya las 2 y media de la tarde. Llevo un montón de horas. ¡Aquí, a ver el problema , 你 se栽 sub toché un problema, ya no hay niña, y una nomina te reforma, ya no hay niña. el río Arga para lo que se están estilando los ríos que voy atravesando este tiene mucho caudal muy bonito pero un sitio un poco peligroso para pararse mira estos campos de girasoles, que verdes están y llenos de pajaritos, debe ser una fiesta para ellos la diferencia entre estos girasoles y otros que hemos estado viendo es que estos son de regadío y la producción es mucho más fuerte por cada hectárea bueno pues ya he hecho el check-in aquí en el camping de Olite para un día las 15.37 5 horas de viaje para 130 kilómetros así os dais una idea del ritmo que suelo llevar bueno pues esta es la zona de acampada libre que tiene un primer inconveniente y es que no tiene sombra esta zona me la voy a adjudicar bueno aquí se ha quedado la tienda montada no voy a poner el colchón ni nada de esto me voy a ir directamente a Olite a ver si veo el castillito también puedo comer algo que estoy sin comer todavía pero no tengo mucha hambre la verdad bueno chicos vamos a patearnos Olite y vamos a entrar por la Rúa de San Francisco supongo que desde aquí se podrá acceder al castillo no tengo ni idea y aquí una placita bueno este edificio no sé si forma parte del conjunto del castillo creo que sí pero ha sido acondicionado como parador esta es la iglesia de Santa María del siglo XIII este para ir en moto me vendría muy bien puede que lo adopte como mi próxima equipación pues este debe ser la entrada del castillo bueno pues vamos a acceder ya a este palacio que data del siglo XV fue construido a principios de 1400 y por el rey de Navarra Carlos III el Noble aunque parece una fortaleza no es tal es simplemente una residencia real trata de un conjunto monumental que se compone del palacio viejo que actualmente es el parador el palacio nuevo que es lo que vamos a visitar y una capilla privada de los reyes que está en ruinas y que por lo tanto no la vamos a ver yo creo que la próxima vez que se construye una casa debían de repensársela mejor porque esto es un laberinto estoy perdido en el castillo de Olite pero el caso es que toda esta gente que veis aquí también está perdida todos andan buscando la subida a alguna torre yo todavía no lo he logrado bueno y estamos en la torre del homenaje chicos ¡Gracias! 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 Atzerako izpilua begirada dadir didan antziñako zerbait zel hazieran zutxu baren zail amait izarreko teleean dintzala broan ametxetan pezarkaturik esnatzean bilutu bukas zin enzai Arrizko amaitatuz daupadak sentitzeak Temporasuntzituz bizitza bezarkatxeak Son las fiestas de Molite y el pueblo tiene mucho ambiente Hay bastante gente y se ve ganas de fiesta Kebatean zai, beti zai, sure zai, zai de gonga betreng el tokyo Kebatean zai, el nombre de casa autora hay que ganar ceno, ¿no? Mi de mi urreta Y ahora me voy a acercar al camping a terminar de montar mi tienda, colchón, en fin, las cosas que falten Meti zai, sure zai, azke izateko zai de gonga betreng el tokyo kebatean zai Esta era un poco propia, un poco de jotas y un poco propia ¿Por qué? 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 ¿Por qué?